Te lo juro que te olvido Por esta cruz de mis dedos Te lo juro por Dios Santo Que yo a tu lado no vuelvo Ni que me acobien las ganas Ni que me estreche el recuerdo No dejaré Que me mate lo amargo de tu veneno Te lo juro que te olvido Por esta cruz de mis dedos Te lo juro por Dios Santo Que yo a tu lado no vuelvo Ni que me acobien las ganas Ni que me estreche el recuerdo No dejaré que me mate lo amargo de tu veneno Te olvidaré Esta vez si que lo haré Ya no te molestaré Voy a quedarme tranquilo No lo niego Que me duele Pero ya lo he decidido Voy a tomar otro rumbo Bien lejos de tu camino Pero voy a demostrarte Que de ti pronto me olvido Te olvidaré Amigos de Despierta Millano Y como les prometimos Ahora si estamos haciendo El recorrido Dentro del hotel Caney del Ariari Y precisamente Nos acompaña Su administradora Nelly Carrillo A quien le damos las gracias Por aceptarnos A ser parte de esta empresa En el día de hoy En el magazine Despierta Millano Hola Luna Hola televidentes De magazine Despierta Millano Bueno estamos acá Muy contentos Visitando el hotel Caney del Ariari Los televidentes Estaban felices Cuando le dijimos Que iríamos por acá Porque es uno de los hoteles Bastante renombrados En la región del Ariari Descríbanos usted mismo Este bello lugar Bueno a ver que les cuento El hotel Caney del Ariari Se caracteriza Por ser un hotel Que ofrece A toda su estimada clientela Muchos servicios integrados Como lo es Nuestro servicio parqueadero Que es importantísimo Luna uno llegar A hospedarse Y tener pues su carrito O su moto O su cicla Lo que sea Bien guardadita Cierto Y poder descansar en paz También tenemos Nuestro nuevo servicio Que es el salón de eventos Que ha sido de Ahorita vamos a mirar Lo bonito que está El salón de eventos Tenemos habitaciones Tipo suite Y también tenemos Habitaciones familiares Tenemos habitaciones De pareja Bueno en fin Hay una cantidad De servicios Que está ofreciendo El hotel Caney del Ariari Una piscina muy bien Diseñada para toda la familia Para los que saben nadar Y los que no saben nadar Para los chiquis Ahí también La piscina de niños Y la cafetería Si tenemos área Cafetería Allá al pie de la piscina Tenemos También Uy algo importantísimo Ahora que Está viajando Mucho Empresario Pueden venir Y tenemos El servicio de wifi Regado por todo el hotel O sea Te entras a la habitación Y tienes Muy excelente señal Si estás en el área De la piscina Entonces eso es súper importante Para nuestros huéspedes Que vengan y puedan trabajar En sus habitaciones Ha tenido bastante acogida El centro de eventos El auditorio Porque tiene una acústica excelente Y además que tiene el sonido También Uno a Sí Lo importante Luna Es que cuando Nuestros clientes vienen Y toman el servicio Del salón de eventos Solo se preocupan Por venir Y decorarlo Porque aquí encuentran El sonido El video Encuentran todas las ayudas Y tienen una conferencia Ahí están todas sus ayudas Audiovisuales Solo es venir Y conectar su computador Y están en su conferencia Tenemos un aire acondicionado Espectacular Entonces la gente Se va a sentir muy confortable En este auditorio Yo quiero que nos cuente A los televidentes Y acá nosotros A todos los de Despierta Millano ¿Cómo ha sido Este transcurrir De los siete años El posicionamiento Que ya se ha ganado El Caneí del Ariadio Bueno Ha sido un trabajo Con mucho esfuerzo Agradeciendo Aquí a la región Porque es la que nos ha brindado Esa oportunidad Como te decía Mucho esfuerzo Cada día Se da un paso Cada día Se invierte Cada día Se ama más Cada día Trabajamos Para mejorar El día de ayer Entonces Ya este año En diciembre Cumplimos ocho años De estar el Hotel Caneí En funcionamiento Y se puede decir Que ha sido Un mejoramiento continuo Y aún nos falta más Porque nuestros clientes Se merecen lo mejor Y a medida que podemos Vamos a ir mejorando Para que ellos se sientan Como en sus hogares Como bien lo dices El eslogan No hay nada mejor Que una noche en el Caneí Ay no Es que eso sí Nada mejor que una noche en el Caneí Porque aquí amanecen Como nuevos Así es Bueno Y de las otras partes Que más les gusta A los visitantes Es que no solamente Asisten hospedados Acá también pueden A disfrutar Del servicio de piscina O del restaurante Por encomienda Por encargo Sí, claro Hacemos eventos El Hotel Caneí Se está especializando En eventos Hemos realizado Bastantes eventos O sea que cuando Hay un matrimonio Un bautismo Hay unos 15 años Grados Los grados Entonces hacemos Todo el servicio De logística También Entonces no solo Se presta el auditorio Sino que se presta El servicio de logística Tenemos pues las áreas Ya bien establecidas El personal Porque hay que ir Capacitando el personal Para poder ofrecer Un servicio excelente Entonces ahí Hemos ido mejorando Bastante Sí, eso es muy cierto El personal Está bien capacitado En el Hotel Caneí Del Ariari Son muy amables Se saben toda la historia Del hotel Portafolio de servicios Excelente Así que televidentes Les recomendamos Que visiten Y recomienden además El Hotel Caneí Del Ariari Sí, señores Yo sé que va a ser Una experiencia inolvidable Agradecemos A Nelly Carrillo Administradora Del Hotel Caneí Del Ariari En Granada Que ya Próximamente Celebra sus 8 años En la región Del Ariari